¿Tenés el equipo? ¿Tenés dudas? Hay dudas, hay dudas, digo, porque si bien han venido jugando la mayoría de los mismos, los trabajos tácticos y de fútbol los hemos hecho con todo el grupo y están todos al tanto de eso. Así que también va a depender del equipo rival, de cómo se va a parar, que ya tenemos una idea, que lo más probable es que juegue con línea de 5. Entonces tenemos que no apurarnos en confirmar el equipo y tratar de manejarlo con cautela. ¿Y de Bolívar qué saben? Bolívar perdió el otro día la inauguración del campeonato local, sabemos que es un equipo que se ha aguerrido, experiente, tal vez no esté pasando el mejor momento porque también el otro día jugaron el primer partido en la oficial y bueno, van a venir acá a llevarse algo y trataremos de que no.